Lo dijo Fernando Espinosa, el jefe del PJ Bonaerense, ex intendente de La Matanza. Nos preparamos 15 años para gobernar la provincia. Está hablando de sí mismo y de Verónica Magario, la actual intendenta de La Matanza. Pero él cuando estaba en la intendencia ya se estaba preparando para gobernar la provincia. O sea, no hizo la intendencia. Le dedicó menos tiempo, era intendente part-time y se estaba capacitando, estaba preparando. A mí me parece bueno esto en el sentido de que Espinosa o Magario nos aseguran que el que llega a la gobernación, si fuera cualquiera de ellos, no es un improvisado. Es alguien que le dedicó, que estudió, dedicó casi una vida a prepararse para la cloaca 1, cloaca 2, saneamiento del salado. Exactamente. Así que me parece que en ese sentido, otra vez, yo estaría tranquilo si gobernara la provincia de Buenos Aires. A lo mejor me puede gustar más Vidal. Pero digo, bueno, nos toca Espinosa, nos toca Magario y estamos bien, porque se prepararon. Se prepararon. Necesitamos gente así, ¿eh?